Eso se llama Estás Dolida Y luego todas aquellas mujeres batallosas Que aunque ya no están contigo Siguen dando lata macizas Dicen así Ahora resulta que te gustan de su tipo De esos que alguna vez llamé amigos Que los entiendes Y a mí me sorprende tu cambio de opinión Y no me duele el saber que ahora se miran Es el coraje el que me están causando heridas Y si tú decías Que en tu vida no sería una opción Y ahora resulta que te gustan de su tipo Yo no te creo esa mentira Pa' mí que lo haces perdida Quiero saber que sientes al entregarle tus besos Y no estás mal Tú estás en todo tu derecho A mí me da igual lo que hagas y deshagas con tu vida Pero estuvo mal Haber buscado esa salida Si piensas que yo me estaba muriendo de celos No es así Yo estoy disfrutando mi vida Y tú estás dolida Ahora resulta que te gustan de su tipo No creo esa mentira Pa' mí que lo haces por ardida Quiero saber que sientes al entregarle tus besos Y no está mal Tú estás en todo tu derecho A mí me da igual lo que hagas y deshagas con tu vida Pero estuvo mal Haber buscado esa salida Si piensas que yo me estaba muriendo de celos Cuando es así Yo estoy disfrutando mi vida Y tú estás dolida Dolida Esta Dolida